Música Música Yo vine a decirle a la policía que le pongo adhesión a mi hijo que me lo iban a matar y una vez la policía fue y una vez fue para allá huyendo la policía trabajó Ok, trabajó rápido la policía la policía trabajó hizo su trabajo de una vez y fue a mi hijo No, ellos me encontraron a mí ellos me contaron me encontraron Ok, ¿a dónde tú estabas con los techo que te llamas? Yo estaba a comprar un peca pollo con ella en el play con ella para los chavales Música 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 Música